que onda homi? que onda? hoy les tengo dos noticias, soltala pues homi, que onda? dale, decime, decime que onda? dale pues contada, me compre la última película de rambo, cuando quieren se las puedo prestarme, oigan, y la segunda noticia es que miren lo que me trajo mi mamá, un wallman, y miren, me lo trajo con el cassette de los cuentos de la cripta, y lo bueno de esto es que ya no hay necesidad de retroceder las canciones así para poder buscarlas, sino que ella misma trae para adelantar y retroceder, esta salvaje verdad? loco, que chabelo, que sos vos, que trae ese dinosaurio aquí? ahora para que te descobijes lo que esta de moda son los dickman, ya viste chatel, anda guarda esqueleto este man nos quiere impresionar con eso, hermanito, me vas a rebanar con eso, pero van a ver que voy a trabajar y voy a comprarme un dickman si alguna maquina de escribir va traer remindo vos tienes el de Barrio Fino préstamelo, y yo te voy a prestar el de Cuenta Tela Crypta 2 el de Choco? si 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 Gymnamimo Rayat, Gymnamimo Rayat pero va el que voy a trabajar duro este año y voy a comprarme un Dygma si nos sirve eso miren lo que me compre Por fin compré mi Digman y compré el CD de Barrio Fino de Ari Yankee. ¿Qué pensaban ustedes? Yo no lo iba a comprar. ¡Muy tarde, mi hermano! ¿Pero por qué? ¿Qué fue? Ahora solo están de moda los teléfonos. Mírenlo. Con infrarrojo, papá. ¡Infrarrojo! Mira aquellos chateles que están allá, ¿ves? Se están pasando música por infrarrojo. Eso ya no existe. Anda a votarlo. Anda a votar eso, hermano. Loco, ojalá de aquí, hombre, andamos de eso. Van a ver, van a ver que voy a recoger y me voy a comprar un celular, sí. Este ya no sirve. Dale, dale, dale. ¿Vas a ver, sí, vas a ver? Da pena con eso, da pena. No te aparezcan en esta esquina. Pero van a ver, sí, que me voy a comprar un celular. Esto ya no sirve, ya pasó de moda. Voy a comprar ese celular, sí. Van a ver. Me compré mi teléfono. Miren. Y este trae infrarrojo y bluetooth. ¿Verdad que ustedes pensaron que yo nunca me lo iba a comprar? Oye, pasemos la música por infrarrojo, maje. Ando como 100 canciones, ¿no? Loco, en qué mundo vivís, andabas perdido. Ahora están de moda. Los smartphones, los iPhones. ¿Qué es eso de infrarrojo? Pues esto que traes aquí, mira, es para pasar música. Hombre, vos estás loco, esto ya pasó de moda. Vos solo, con papá, venís aquí. Máje, van a ver, sí, que me voy a comprar el iPhone, sí. Pero sí, que lo bebía, mira que me lo dañaste. Pero va a ver que voy a trabajar duro y me voy a comprar el iPhone, sí. Allá están mis amigos. Les voy a presumir mi nuevo iPhone 7. Oye, mira, loco, allá viene el igualado. ¿Con qué Robocock saldrá ahora? A saber con qué tiranosaurio salir ese maje ahora. Miren, me compré mi iPhone a 34 meses con intereses. Miren, ¿qué pensaron ustedes? Que yo tampoco no iba a tener un iPhone. ¿Cómo les quedó el ojo, ah? ¿Del mismo de ustedes? Loco, vos si caminas perdido, ¿en qué planeta vivís? Y ahí, ¿por qué? Ahora regresamos a los Wallman de casetas. Así es, mi hermano, todo mundo anda a un Wallman ahora. Este es el boom ahorita. Y esta es la nueva sensación con el álbum de Bad Bunny. ¿El álbum de Bad Bunny? Sí. ¡Prestámalo, maje! Baje, déjame disfrutarlo un momento, por favor. No, hombre, ¡prestámalo! ¿Qué? Pero si eso es viejo. Pero volvimos a lo retro. Este es lo Twanny. Entonces esto ya no está de moda. Ya no sirve. ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Qué fue? ¡Ey, las bromas! Siempre están de moda los iPhones. ¿No están viendo? ¿No están viendo? ¡Ey, las bromas! ¡Seas caballo! ¡Mi iPhone! Madre, ¿por qué juegan así con uno, ah? ¿Cree que tenga reparación? Madre, lo hiciste mierda. Yo no lo había pagado, ¿no? ¡Suscríbete al canal!